Con este proyecto de ley está unificada, hay transparencia, está claramente definido los derechos y obligaciones del productor minero, como así también la responsabilidad del Estado está claramente también determinado qué funciones tiene que cumplir en velar en pos de toda la minería, de la actividad minera en la provincia de Buenos Aires. Gracias.